Frente al Parque Municipal de Huigalpa se desarrolló el Concurso de Artesanías Decembrinas, un evento que promueve el gobierno sandinista para preservar nuestras costumbres y tradiciones a través del talento nicaragüense. El emprendimiento que les estoy presentando es la elaboración de una virgen artesanal, elaborada a mano con productos reciclados. Me gusta trabajar mucho reciclar y darle vida a aquello que nosotros le damos por perdido. Me inspiré en hacer el pesebre del nacimiento del Niño Dios, el cual está elaborado manualmente, naturalmente, con todo lo que lleva, hecho a mano todo. El material que he utilizado es hilo a crochet, lleva algodón, los bracitos, todo esto, van rellenados de algodón y todo hecho a mano. En este concurso estuvo expuesta la creatividad e innovación de nuestros artesanos, quienes se auxiliaron de materiales que trabajan en sus emprendimientos creativos. Agradezco a las autoridades de la Alcaldía por el apoyo económico también que nos dan con respecto a este primer lugar, primera vez que gano un concurso, primera vez que participo con la Alcaldía. Siento muy feliz, realizada, porque era la primera vez que participaba, o sea, no sabía cómo era el desimaneje de esto, pero sí, muy satisfecha, gracias a Dios le doy, de que pude obtener este lugar. Se entregó reconocimientos a todos los participantes y premios en efectivo a los tres primeros lugares de 2000 Córdobas, en las categorías en Artesanías Tradicionales de la Purísima, Piñatas Coloridas para Alegrías y Celebraciones y Artesanías Tradicionales de Regalo del Niño Dios. Multinoticias, Yudelis López.